Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos por América Latina. Tierra que visitas con los pies en casa, apretando fuerte un niño en tu lado. América despierta, sobre tu cerro de punta, la luz de una mañana nueva. El día de la salvación, que ya se acerca, sobre los pueblos que están en tinieblas, a brillar una gran luz. Madre de un niño frágil, que nos hace fuerte, la luz de un niño pobre, que nos hace feliz. De un niño escravo, que nos hace libre, en la luz un día nos dice feliz. América despierta, sobre tu cerro de punta, la luz de una mañana nueva. Y en la salvación, que ya se acerca, sobre los pueblos que están en tinieblas, a brillar una gran luz.